La gran mentira que contó Diego Fernández, vinculada con el agua, fue decir que era responsabilidad de AISA y que pararon las obras porque se vino la cuarentena, porque apareció el coronavirus y tuvieron que frenar las obras que ya estaban llevando adelante para la conexión final del agua. Bueno, Pinocho un porotito al lado de esa declaración, pero mejor que le conteste Malena Galmarini, la titular de Agua y Saneamiento Ambiental. Malena Galmarini en radio en el día de ayer dijo esto. No, claramente es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, firmó un convenio con AISA donde decía que ellos hacían cargo de las redes internas, no solamente de la Villa 31, sino también de otros barrios de la capital. Por supuesto después no hicieron lo que tenían que hacer. El año pasado trabajaron en un acueducto de un metro de diámetro que le da la vuelta a todo el barrio. Sin embargo, no terminaron la obra. Dicen los que viven en el barrio que dejaron de trabajar en esa obra de agua potable para el barrio cuando perdieron la elección en el barrio. Y lo cierto es que nosotros ya, yo tomé la conducción de la empresa el 14 de diciembre, fines de diciembre, principios de enero, tuvimos el primer inconveniente en el barrio 31 por la falta de agua frente a una ola de calor importante que tuvimos este verano. Empezamos a conversar con el gobierno de la ciudad y les dijimos que tenían que terminar esta obra. Era indispensable que terminaran esta obra, que es una obra de no más de 50 millones de pesos, que era nada más ni nada menos que los empalmes entre ese troncal y la red interna del barrio. ¿Cuánto decís que valía, Mariana? Menos de 50 millones de pesos. Nada. Para el gobierno de la ciudad, nada. Contundente la declaración de la titular de Aiza, Malena Galmarini. Me alegra mucho escuchar estas palabras en la boca de Malena Galmarini porque cometió un error, le hicieron trampa a Galmarini. Actuó de buena fe días atrás cuando se reunió con los funcionarios del gobierno de la ciudad el día 5 de mayo y sacaron un comunicado diciendo que ponían en marcha las obras y le hicieron trampa y le hicieron poner en un papel que las obras no se habían hecho porque los agarró el coronavirus. Yo lo critiqué muy fuertemente, me pareció un error muy grosero cometido por la titular de Aiza. Dije, encima de la cobertura que tiene de los medios de comunicación Rodríguez Larreta, darle esta mano desde el gobierno no hacía ninguna falta, no había necesidad. Bueno, estas declaraciones son el punto justo, son absolutamente claras por parte de Malena Galmarini diciendo de quién es la responsabilidad de la falta de agua en el barrio. Escuchen, la obra valía, para hacer el empalme final, costaba 50 millones de pesos. Eso decía Galmarini. 50 millones de pesos, nada, nada. Tenían que terminarla en 2018, se acuerdan, había dicho Diego Fernández que la terminaba en el 2018. A principios de enero, cuando fue la faltante de agua por el calor en el barrio, Padre Carlos Mujica, Aiza se reunió con los funcionarios del gobierno y les dijo que hicieran el empalme de manera urgente. Bueno, no lo hicieron. No lo hicieron porque todos sabemos que después que Rodríguez Larreta perdió escandalosamente una vez más las elecciones en el barrio Padre Carlos Mujica, dijo, bueno, no sé si se resintió, vaya a saber qué pasó, pero dijo, bueno, paremos acá, paremos acá. Y se discontinuaron las obras que se estaban haciendo. Bueno, cuando empieza la crisis, cuando estalla la falta de agua, se vuelven a reunir Aiza con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ese día 5 de mayo. La empresa le dice, bueno, hagan la conexión, hagan el empalme que necesitan, ya están todos los caños que tenía que hacer Aiza. La ciudad dijo que la obra, que le iban a hacer, pero que la obra demoraba 40 días. Eso dijo Horacio Rodríguez Larreta, Diego Fernández y los funcionarios del gobierno de la ciudad reunidos con Malena Galmarini. Le dijeron que demoraba 40 días. Como a Malena Galmarini le pareció mucho, se comunicó con las empresas, contratistas, y le dijeron, no, la obra se hace en 10 días, el tema que nos tienen que contratar. Con lo cual, acá queda demostrado claramente que fue una mentira escandalosa la que publicó Diego Fernández en ese comunicado diciendo que las obras se paralizaron por un gran farsante. Le toma el pelo a las vecinas y a los vecinos. Acá queda absolutamente demostrado con estas declaraciones de Malena Galmarini que tiene la documentación pertinente. El gobierno dijo el 5 de mayo que la obra demoraba 40 días. Galmarini habla con las empresas y dice, no, la obra tarda 10 días, pero nos tienen que contratar. Lo llama de nuevo a Rodríguez Larreta. Y entonces Rodríguez Larreta le dice, bueno, sí, vamos a hacer una contratación directa con un adicional del empalme troncal, de la obra del troncal. Vamos a poner un adicional ahí y vamos a hacer. O sea que ni siquiera estaba previsto el presupuesto para la conexión final. Qué mentirosos son. Por eso yo digo, ¿quiénes son los responsables de tantos contagios y de tantas muertes? Hay responsables, no es que no hay nadie responsable. Y sigamos trabajando juntos, ¿eh? Acá están las cámaras y está Urbana TV para poner todos los spots de campaña que quiera poner el gobierno de la ciudad. Para poner al aire a cuanto funcionario quiera explicar lo que son los cuidados. Acá está Urbana TV, porque eso es una cosa. Pero decir que tiene responsabilidad en los contagios y en las muertes que se produjeron en la ciudad, a mí no me va a hacer callar nadie. Porque esto es así. Y cada una de las pruebas que aparecen lo señalan con claridad. Tenían que hacer la obra y no la hicieron. Tenían la plata y la destinaron a otras cosas. Y ahora encima van a hacer con un adicional el empalme final. Bueno, se llevó a cabo la obra cuando sacaron el adicional y tardaron menos de 10 días. Y ayer pudieron abrir las válvulas de Aiza y el barrio empezara a tener agua. Tan difícil era. Ahora, usted me habrá escuchado decir muchas veces, muchas veces aquí, utilizar la palabra desprecio, la palabra miserables. Me lo escuchó muchas veces. ¿Qué palabra tengo que utilizar que no sea esa para describir lo que sucedió en el barrio Padre Carlos Mujica? ¿Hacía falta llegar a este momento, llegar a esta situación? ¿Por qué no habilitaron la obra para que el barrio tuviera agua? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaban buscando?